amigos la verdad es que lo he pensado con detenimiento y qué difícil es ser anti madridista madre mía no lo había pensado antes pero es que ahora mismo lo estoy pensando con más detenimiento y es increíble y he estado repasando el vídeo del miércoles el miércoles que subimos un vídeo aquí de las obras del santiago bernabéu en el que bueno nos reíamos muchísimo del atlético de madrid y del barça muchos anti madridistas que comentaron en el mismo vídeo que claro no te rías tanto jr que veremos a ver qué hace tu equipo esta noche el sitio os va a meter un saco de goles pep guardiola se va a reír en vuestra cara lo que he disfrutado respondiendo a esos comentarios es de verdad sé que muchos me seguís por el tema de las obras lo sé es totalmente lícito y sé que hay muchos que son del atlético de madrid que son del barcelona y de otros equipos y por supuesto anti madridistas lo que digo me siguen por las obras del estadio santiago bernabéu pero quiero que sepáis que en este canal también somos madridistas y que vamos a comentar siempre y apoyar siempre al equipo así que aquí en el canal una vez que acaben las obras seguiremos dando noticias informaciones y muchos muchos relatos sobre el conjunto blanco así que ya sabes que estás a tiempo de unirte por cierto por cierto noticia nueva en el canal empezamos a colaborar con la tienda fanatics líder mundial en artículos deportivos con licencia y es partner oficial del real madrid te dejo el link en la descripción ahí puedes echar un vistazo ahora aprovecha porque hay unas expertas muy pero que muy ricas y muy buenas así que entra en la página web entra en el enlace que te dejo en la cajita de la descripción para ver todos los productos que hay camisetas del inter miami del fútbol club barcelona del real madrid del atlético de madrid de la nfl de lo que quieras camisetas chándal sudaderas lo que quieras todo totalmente oficial oficial lo encuentras aquí justo en la cajita de la descripción échale un vistazo aprovecha que luego te arrepentirás hay ofertas ahora aprovechalo va bajando lentamente la euforia del miércoles se pase a semifinales después de ganar al gran manchester city volvemos a las obras del estadio santiago bernabéu hoy viernes 19 de abril ya el estadio pensando en el partido del domingo contra el fútbol club palancas rotas empezamos viernes 19 de abril bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al mejor estadio del mundo recuerda siempre sonreír que no se te vaya esa sonrisa de la cara que no me entere vamos con las obras del día de hoy estoy viendo desde aquí las pantallas encendidas del lateral oeste y castellana ahora pasaremos por ahí no os preocupéis ya sé que no estéis preocupados pero bueno igualmente lo voy a decir empezamos como siempre por la esquina de la torre p esta semana hemos visto como colocaban montaban y distribuían una gran grúa del elenco de aguilar empezó siendo blanca y luego la cambiaron por una amarilla ya de esas que estamos acostumbrados a ver a lo largo de toda esta remodelación ahí podemos ver la esquina de la torre b las pantallas del fondo sur totalmente apagadas como hemos visto estos días fachada impoluta impoluta mirad qué belleza y nada pues recuerdo que podéis dejar el like suscribiros y seguir avanzando no es un problema para mí así que cruzamos en cuanto se ponga en verde para los peatones es decir yo y seguimos por cierto no han vuelto a colocar los soportes de apoyo para las letras y el escudo del real madrid así que habrá que tener un poquito más de paciencia venga ahora sí que sí cruzamos la 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 ahí las vemos ahí las vemos el que decís las pantallas están completamente encendidas al menos todas no las de la puerta 3 no están encendidas vamos a verlas desde cerca ayer ya vimos desde el montículo de bélgica como empezaban a excavar y romper todo este suelo para empezar con todas las tareas todos los trabajos correspondientes en esta zona esos trabajos que hemos visto que empezaban en la parte norte norte de castellana ahí escuchamos el pica pica el martillo hidráulico como rompe esta cimentación de castellana justo enfrente de la esquina de la torre p veremos a ver cómo se distribuye todo este terreno para el partido del domingo después de todo el tránsito de personas que vamos a tener por allí así que venga seguimos avanzando y cuando parecía que las obras iban a acabar con prácticamente ya todo terminado excepto el vídeo marcador que tienen que encenderlo un día de partido la zona del skywalk y demás pues resulta que nos encontramos con todos estos trabajos en la zona de castellana va para largo va para rato así que lo dicho lo que digo siempre habrá que tener un poquito de paciencia que es la madre de la ciencia vamos a recorrer todas las pantallas que tenemos en el lateral oeste empezamos desde la parte más cercana a la torre b recorremos todas y cada una de ellas encontrándonos en la parte central las pantallas gigantes o sea super pantallas que tenemos instaladas en esta zona y con las imágenes esas proyecciones y animaciones típicas de días de partido siempre que se acerca el partido sacan estas animaciones con la información del encuentro hasta incluso también podemos ver cómo indican esas puertas que tenemos en la zona de castellana las de allí las más cercanas a la torre c no podemos verlas porque están todas esas máquinas están armigonando toda esa zona bueno ahora mismo está limpiando parece que ya en hormigonado así que imagino que están tapando todo ese hueco que hemos visto cómo empezaban a crear todas esas excavaciones para el refuerzo de la cimentación que tenemos aquí en castellana y por supuesto también todos esos trabajos del futuro parking que va a tener el estadio en el lateral oeste seguimos avanzando no paramos viento en popa toda vela no corta el mar si no vuela un velero de jr bergantín seguimos como se nota que es viernes mirad que de turistas tenemos en la capital llegando al estadio para visitar el mejor estadio del mundo aquí ya no hemos vuelto a ver trabajos vimos cómo quitaban todos esos montículos del mundial del 82 no han vuelto a aparecer por aquí pero nosotros sí hemos vuelto a aparecer seguimos uy 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 que viene xavi que viene javier hernández real madrid barcelona el domingo 21 a las 9 de la noche obviamente hora local aquí en españa depende de dónde vivas pues cambiará el horario obviamente aquí acaban de meter un gran pilote mirad ya sabéis las dimensiones que tiene ya que podemos ver uno de los extremos y ahora no sé cuál es el procedimiento pero ya la han metido qué suerte hasta incluso aquí podemos ver cómo han colocado una especie de maquinillo o polea para pues bueno facilitar la introducción del material en los agujeros y excavaciones que van haciendo bueno vamos dejando atrás el lateral oeste y castellana llegamos al fondo norte y rafael salgado donde ya sabéis que tenemos también muchísimo trabajo y muchísimo movimiento hemos visto como estos en estos días colocaban estas peanas de granito ya prácticamente viendo el final de esta construcción de esta remodelación luego ya colocarán todas esas baldosas de granito en la zona han dejado una acera muy pero de muy bonita bueno la están dejando porque aún no lo han terminado toda esta zona de aquí ya la conocéis hemos visto como colocaban uno cada docking correspondiente a este cachito de acera todo este sector que ahí podéis ver cómo han llegado a su final ya en este extremo ahí lo tenéis ya luego pues imagino que colocarán todo a nivel a la misma cota porque básicamente todo esto está todavía sin tocar y ya pensando en el partido del domingo cómo va a transitar la gente por aquí pues básicamente yo creo que van a quitar los new york 6 y directamente pues veremos cómo pueden todos los aficionados transitar por el fondo norte porque es que mirad allí están las vallas que obviamente para el partido las quitan pero aún así es un espacio muy pequeño tenemos la carretera que han aprovechado a dejarlo para que los coches puedan circular sin ningún tipo de problema obviamente no se puede cortar el tráfico porque es que puedes liar una gorda una muy gorda así que yo creo que quitarán los new york 6 aquí a los lados y ya toda esta zona estará transitable veremos a ver veremos a ver porque el domingo estaremos aquí lo veremos en persona nos vamos al lateral este bueno estamos oficialmente ya en el lateral este y padre damial no están trabajando en las pantallas al menos en la continuidad que tienen que dar en las mismas y como veis también están totalmente apagadas vamos a ver qué es lo que siguen haciendo en la entrada a la futura tienda del real madrid que va a estar en esta localización aquí seguimos avanzando hemos visto también estos días cómo pintaban toda esa estructura metálica vimos cómo quitaban los cristales tanto en la parte superior como la inferior y vamos a ver porque creo que están colocando un nuevo material en la parte inferior de esa zona hoy la verdad es que podemos ver toda esta zona mucho peor porque tenemos el camión justo delante pero bueno están colocando cristales serán estos cristales irrompibles de verdad ahí veis las ventosas ahí tenemos un sector de mamparas ya colocado y a la derecha tenemos otro aquí ahí veis el reflejo del pedazo de crack y toda esa zona pues sigue igual y en la parte superior también han colocado cristales ahí lo tenéis vamos a irnos al otro lado mejor no se hasta incluso parece que tenemos pantallas en la zona no me atrevería mucho a decirlo aunque bueno ya lo he dicho pero parecen pantallas y también piezas metálicas totalmente opacas como estas de aquí así que nada vamos a continuar muchísimo trabajo aquí además que ya llevan tiempo haciéndolo y están colocando los cristales vamos a irnos a la plaza una diferencia de estos días veo poquísimo movimiento en la zona ya sabéis que está trabajando en la fastia ojalá coloquen algún tipo de tiraled gigante también hemos visto las plataformas totalmente montadas e instaladas en esa zona hoy ya lo han quitado pero como podéis ver faltan baldosas o en este caso azulejos también de granito por colocar en esta mini fachada así que vamos a seguir avanzando qué bonito precioso no lo siguiente bueno pues como podéis ver poquísimo movimiento en la zona ya desde la plaza de sagrados crazones ahí podéis ver como han ido retirando todos sus andamios y plataformas preparando el partido del domingo contra el fútbol club barcelona o vulgarmente dicho fútbol club palanqueas rotas de javier hernández seguimos dejamos atrás la plaza de sagrados corazones y encaramos el fondo sur y concha espina bueno la verdad es que me quejo o al menos soy crítico que no hay mucho movimiento en la plaza de sagrados corazones pero es que aquí básicamente lo mismo además ya llevamos tiempo sin ver movimiento en la zona lo único que hemos visto ha sido pues como han ido retirando todas esas vallas ensanchando toda esta calzada de concha espina y ahora ya puede ser abriendo al aficionado a el turista que venga a visitar el estadio toda esta zona que antes pues no se podía transitar así que nada vamos hacia el interior el mejor club del mundo el mejor mirad están sacando el césped ya venga vamos para adentro bueno nos asomamos un poquito por aquí bueno es muy alto nos vamos para atrás y lo vemos mucho mejor ahí tenéis las pantallas encendidas al menos las esquinas de las curvas del fondo norte ahí podemos ver cómo caen todos esos cables de acero para que espectáculo eso es de la propia spider cam las pantallas del lateral oeste están apagadas están apagadas lógico y normal vamos a asomarnos al otro lado ahí vemos la nitidez la calidad de pantalla del vídeo marcador un poquito más hacia la derecha y ahí tenemos otra de las esquinas vemos los cables como caen también para la spider cam y bueno todo acompasado todo el mismo brillo vamos a ver si las otras zonas también están igual bueno pues aquí vamos llegando podemos ver cómo están sacando lo que viene siendo la cuarta bandeja estamos acostumbrados y a todo el mundo grabando todo el mundo grabando y mortalizando en sus dispositivos este momento porque es histórico habrá mucha gente que lo haya visto en mis vídeos pero claro lo que es en persona y la cosa cambia y mucho la verdad así que nada están sacando la cuarta bandeja están posicionando la tercera ahora mismo están a punto de acoplarla con su hermanita la segunda y ya parece que ha llegado porque no veo ningún hueco pero bueno a ver ahí parece que falta muy poquito pero bueno ya sabes el procedimiento ahora una vez que llegue al sitio y al lugar deseado pues ya los carros se empiezan a bajar de forma vertical obviamente esa bandeja para posicionarla en su lugar bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al interior del estadio santiago bernabéu hoy viernes 19 de abril del 2024 siéntate ponte cómodo que comenzamos uy qué susto digo está florentino en plan susto positivamente digo está florentino pérez pero me imagino que son altos cargos del real madrid también por cierto mirad también han colocado todas esas balizas esos dispositivos de iluminación para los eventos en la grada baja y grada alta del fondo sur ahora recorreremos diferentes zonas para ver todas las novedades como podéis ver y como hemos comentado hasta hace unos segundos tenemos tres bandejas posicionadas ya en su lugar en el lugar idóneo y correcto para disputar otro partido más y no es un partido cualquiera hay que rematar lo que llevamos diciendo toda esta semana bueno estos días hay que rematar la semana para pues bueno que el aficionado madridista esté más contento todavía después del pase a semifinales de la uefa champions league pues ahora a rematar al fútbol club palancas rotas uno de los comentarios en los últimos vídeos que hemos subido aquí en el canal ha sido muy interesante porque ha preguntado sobre el tema de la spider cam ahí veis que estoy intentando localizar los cables ahí lo podéis ver ahí tenemos uno de ellos si bajamos un poquito más un poquito más seguimos los cables que tímidamente se ven pero se aprecian al menos si sigues la estela y ahí podéis ver la spider cam o cámara que la han tapado también para protegerla y que no sufra ningún tipo de daño así que ya tenemos totalmente instalada y colocada la spider cam y lo que digo me preguntaron una cosa muy interesante y es que si esta spider cam es de media pro o si es propia del real madrid quiere decir que la instaló media pro no es propia del real madrid pero bueno obviamente está en el estadio así que también tiene muchos derechos de imágenes claro ahí la podéis ver totalmente tapada protegida y ya esos cuatro cables tensores que van respectivamente a cada esquina así que ha sido rápido y sencillo en cuatro días lo han instalado seguimos que más podemos ver quiero fijarme también en este lado porque aparte del grupo que hemos visto antes con el chaleco naranja también hay otro grupo aquí en la zona del fondo norte digo por si acaso también vemos a florentino pérez pero no tampoco está bueno pues tenemos los carros ya prácticamente incrustados la zona de las celosías ahora ya una vez que saquen poco a poco también la cuarta bandeja al exterior pues se irán abriendo las celosías en el momento que se abran las celosías que para quien no lo sepa esas celosías son esta casi eso esas celosías son estas estructuras ahí lo veis que también se utiliza de soporte para la tapa del hipo geo obviamente para que puedan discurrir los carros de transporte motor esos que tenemos justo aquí por toda esta zona y pueda transportar las bandejas y hasta incluso también la tapa ese es el sonido característico de las celosías así que ahí está se están empezando a mover para dar paso a una nueva bandeja en este caso la cuarta como david alaba esta imagen es la que más me gusta porque la tenemos justo de frente y se ve perfectamente como se incrusta toda esta celosía con el carro justo debajo de la grada esta grada que tenemos en el lateral oeste vamos a irnos a las pantallas encendidas del vídeo marcador como hemos visto al principio de nuestra andadura tiene el interior las pantallas del vídeo marcador 360 grados del lateral oeste están completamente apagadas ahorro de energía están apagadas apuesta y vamos a recorrer lo que digo pues todas las pantallas hasta incluso las mallas led correspondientes del vídeo marcador no parece que tengamos ningún problema ya llevamos unos cuantos días viendo el encendido de todas las pantallas con el brillo totalmente igualado bueno excepto el día de ayer que nos encontramos varias zonas apagadas hasta incluso con un croma verde pero en el día de hoy pues como podéis ver están todas encendidas hasta incluso me atrevería a decir que tenemos el brillo a un 50 por ciento un 60 por ciento más o menos yo lo he visto más fuerte más intenso alguna vez así que bueno pues habrá que ver si contra el club barcelona lo encienden pero no tiene pinta tampoco no tiene pinta así que vamos a tener que volver a esperar y en este caso sería el partido de champions no un partido así atractivo sería el partido de champions el de la vuelta de semifinales contra el bayern de munich que por cierto estaremos en el partido de ida en el allianz arena hay en munich aquí en el canal así que ya sabes si quieres ver la reacción y quieres ver todos esos vídeos trepidantes fresquitos muy ricos que subamos porque además voy a ir en coche desde madrid hacia munich voy a ir en coche sí sí como os lo cuento nunca lo he hecho en la vida en la vida lo he hecho y quiero vivir esa aventura sé que es una aventura muy arriesgada con mucho cansancio seguramente pero bueno en esta vida hay veces que tienes que disfrutar no solamente sufrir y sufrir como hacen los colchoneros o también dicho los indios es que están los vuelos súper caros ya y ya yendo un coche por la verdad es que es algo más barato y sobre todo pues bueno vas viendo ciudades sobre todo de francia suiza y demás y vas descubriendo nuevos horizontes cosa que en avión pues solamente ves nubes y cielo aunque bueno a ver si fuese más económico obviamente iría en avión pero está claro que si es más barato en coche mucho más barato en coche pues al final una vez en la vida no hace ningún tipo de daño pero bueno ya os he contado mi historieta ya os he contado esta historia para no dormir ya sabéis algo más del canal así que suscríbete y dale like porque subiremos vídeos súper emocionantes e interesantes aquí en el canal sobre el recorrido esa aventura hacia munich ahí podemos ver como las celosías ya están totalmente guardadas para dar paso a esa cuarta bandeja que podéis ver que no se mueve pero si se va moviendo lentamente pero se va moviendo en este caso de forma vertical hacia alcanzar el exterior y ya puedes encontrar un nuevo lugar con sus hermanitas esas que ya están colocadas en la losa del terreno del juego que son tres así que iremos viendo ahí si podemos ver o al menos apreciar cómo sube mira tomad de referencia ahí podéis ver cómo se mueve lentamente pero se mueve es una operación muy delicada y no por mucho correr amanece más temprano y ahí tenemos todas esas cuadrillas también de ingenieros revisando y corroborando que toda esa operación salga de maravilla como siempre y hoy al fondo en la zona del fondo sur igual ahí también observando esa operación esos pedazos de cracks que imagino que son de la cúpula del real madrid allí tenemos otra cuadrilla y parece que es una visita parece que es una visita bueno venga dale like y suscríbete continuamos por cierto no pierden el tiempo y ya empiezan a realizar las tareas de mantenimiento del césped pasando las cortas césped o el corta césped no sé si es masculino o femenino ahí lo veis hasta incluso también he visto cómo colocaban ahí está alguna de las lámparas que simulan la luz del sol esas lámparas de mantenimiento en las zonas que bueno pues que parece que está un poquito más afectado el césped y ahí al fondo tenemos otra de las lámparas que parece que van a colocar pues en otra de las zonas donde lo requiera bueno hemos visto durante esta semana en estos últimos días como empezaban a colocar esas balizas de iluminación sobre todo en el anillo del primer anfiteatro ya parece que tenemos en todo el estadio es el primer anillo con todas las balizas correspondientes el domingo navegaremos de nuevo por los interiores del estadio sentiego bernabéu antes de ver ese y reaccionar ese partidazo contra el fútbol club barcelona ahí podemos ver revisando cada uno de los pasillos como están todas esas esos dispositivos correctamente colocados y hasta hace unos segundos hemos visto como también estaba esa cuadrilla de chalecos naranjas ese grupo y también hemos visto pues como han colocado todos esos dispositivos en estos pasillos de la grada baja y grada alta del fondo sur ahí se puede ver perfectamente allí igual y vamos a ver los otros no parece que podamos verlos por la posición en la que estamos pero bueno en la zona del lateral este si lo podemos ver mira ahí están colocados y ahí también ahí también están colocados y es que están ahora mismo colocándolos aquí les hemos pillado in situ y después de haber trabajado en la zona del primer anfiteatro estamos viendo que están trabajando en la grada alta y grada baja del estadio y parece que han empezado por el fondo sur porque a partir de aquí los contiguos hacia a posición y hasta incluso la zona habit entonces parece que han empezado en el fondo norte y van a acabar en el fondo sobre primera hasta incluso los pasillos los pasillos de esa área vip esos asientos vip han colocado todos esos dispositivos todas esas balizas guau tremendo vaya paliza en un día ahí lo tenéis todos esos pasillos a partir de los asientos y de la grada baja y alta del fondo norte pues no lo podremos ver así mira o no sí sí no parece que sí no lo distingo bien la verdad estos de aquí no nos podremos ver esto es de aquí no nos podemos ver y a ver aquí aquí tampoco yo imagino que sí yo imagino que han empezado en toda esta zona y han ido recorriendo la grada baja y grada alta del lateral este todo ese lugar y están ahora mismo donde la grada abatible aprovechando que ahora mismo está abatida para sacar las bandejas del césped retráctil bien 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 me gusta me gusta que haya movimiento en el interior porque básicamente si no estuviesen haciendo esto pues no tendríamos ningún tipo de contenido para subir aquí el canal sobre las obras vamos a fijarnos también si tenemos las las leds o los dispositivos led de las terchas encendidos no no están entendidos la cubierta está totalmente cerrada no está inflada y los carros también en su posición de reposo qué bonito el interior cuando está la cubierta cerrada y las pantallas encendidas qué belleza hay al fondo en la zona del lateral este podéis ver cómo están realizando servicios y trabajos de mantenimiento o de limpieza para dejar los asientos listos y limpios para el domingo por cierto tienes a tu disposición en la cajita de la descripción ese enlace directo que te lleva a mi página a ese enlace donde puedes comprar en una tienda muy bonita preciosa fresquita muy rica pues todos esos productos camisetas sudaderas chándalos de el equipo que desees simplemente tienes que entrar en el enlace que te dejo en la cajita de la descripción le echas un vistazo y es producto oficial camisetas oficiales además es partner del real madrid así que ahí te lo dejo en la cajita de la descripción bueno lo dicho parece que han empezado a colocar las balizas en el anillo del primer anfiteatro en la grada baja y grada alta y de momento en el segundo tercer y cuarto anfiteatro como podéis ver aún no procede aún no han empezado a instalar esos dispositivos imagino que viendo el orden pues el cuarto anfiteatro será el último ya veremos a ver porque el orden del factor no altera el producto bueno estaremos atentos aquí en el canal a ver qué es lo que van haciendo que van realizando seguimos viendo como lentamente sube la cuarta bandeja y tan lentamente no hay prisa tenemos dos días todavía para el encuentro así que mejor despacito y con buena letra así que nada estas son las novedades del interior del estadio santiago bernabéu y también del exterior hoy viernes 19 de abril del 2024 espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor deja tu like suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo muchas gracias y a la madrid hasta pronto gracias